Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay muchas personas que aseguran que Nibiru es un planeta que se está acercando a la Tierra y que además es la casa de los Anunnakis que ahorita nos van a explicar quiénes son, por qué, cómo y por dónde. Pero sí son malos. Muy malos. Nos acompaña nuestro investigador periodista, Daniel Muñoz, bienvenido. Hola, aquí estamos. No son tan malos al final, mira. No. Los Anunnakis como tal. Es que es una, perdón, pero la verdad es una bola de cosas que se han puesto de una manera tan, tan enredada que ya no sabe uno si creer o no creer. La verdad es que se los voy a contar cómo es porque hay cosas reales, pero también, o sea, se decía desde el 2011 que ya se iba a ver y que no se podía ver porque estaba atrás del sol. Entonces, pues cuando ya se asomara tantito y para el 2012 pues ya se iba a acabar el mundo. Y pues aquí estamos, 2014. O sea, no hay más. Pero, o sea, decían que era un planeta nuevo, no descubierto. Déjate de eso. El descubierto, descubierto estaba, pero que es tres, cuatro veces más grande que el planeta Tierra, que viene con un gran magnetismo porque es un planeta de antimateria. Todo le adornan. Ajá. Y que este iba a mover al sol porque era nuestra estrella binaria y que por eso las órbitas son elípticas en el sistema solar, que estaba más allá de Plutón y después vinieron con la historia de Caronte y todo. La verdad es que, pues como tal, ya era hora de que lo hubiéramos percibido. ¿No existe? Entonces, existe, existe. Lo que pasa es que hay planetas errantes efectivamente y estos son, astronómicamente, son perfectamente detectables. Las imágenes que estamos viendo, pues bueno, tienen que ver con todo esto que se ha dicho sobre el planeta y las presuntas fotografías en las cuales se encuentra. Y bueno, se trata de un supuesto planeta que vendría desde fuera del ámbito del sistema solar. Y algo que se ha dado es esto precisamente que estamos viendo, que hay veces en que el efecto solar de difracción asemeja que hay dos soles en el cielo y dicen, es que ese es Nibiru. Digo, no, por favor, no. No es así. No es Nibiru. Y se ha visto en muchos lugares. Lo que pasa es que siempre ha pasado ese fenómeno de difracción, pero basta que uno dice, es que ese es otro planeta o que ese es un astro X, ya, inmediatamente. O los famosos dos soles en el cielo. Pero, ¿cuál es la leyenda de esto? ¿Vienen Nibiru? ¿Vienen los Anunnakis para acabar con la humanidad o qué? Ahí hay que entrar justamente en detalles. Los Anunnakis son los seres que habrían creado al hombre. Hay una historia que tiene que ver con los sumerios y los sumerios son aquellos, es una cultura de hecho más antigua que la egipcia, y que dice que efectivamente los Anunnakis nos habrían creado, pero, pues bueno, que también nos usarían, nos habrían usado o creado para usarnos como esclavos. Y que cada 3.600 años esta estrella da la vuelta y llega, y es un planeta, y que viene, brava, o sea, perfecto, mejor no lo pudiste haber dicho. Eso dice la leyenda como tal, porque es una leyenda al final, es una historia que está escrita en las tablillas sumerias, en la historia de Nínive y de Ur, y en las epopeyas de Gilgamesh. ¿Qué apariencia tienen los Anunnakis? Los Anunnakis tienen la apariencia de seres altos, rubios y todo, pero aquí entonces es cuando se ha mezclado el famoso tema de los, habrás escuchado hablar, de los reptilianos. Sí. Que son reptiles y que están en el gobierno de la tierra. La verdad, no hay que tomarlo tan en serio porque yo, una máxima que ya tengo en el periodismo de investigación es que, si una situación tiene mucha, 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 mucha publicidad y tiene cero censura, ya podemos dudar de su autenticidad, al menos en este tema. Claro, que no les importa. Claro, ¿no? Y además se vuelven virales las situaciones. La verdad es que Nibiru, como tal, es un planeta y yo puedo decir que es real, porque tuve acceso, tú lo sabes, Marta, al Vaticano. Bueno, tú recuerdas cuando hacíamos aquellos programas, yo les contaba, vengo de acá y tuve la oportunidad de encontrar a Monseñor Balducci. Bueno, estando en el Vaticano, tuve la oportunidad de entrar en lo que llaman la especula vaticana y tienen grabaciones súper interesantes y además observatorios. ¿Grabaciones en audio te refieres? No, 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 no. Lo que pasa es que el Vaticano, no sé si tú lo sabes, es el más importante sistema que existe en el mundo de enlaces de observatorios astronómicos. Tienen muchos, los de allá en La Serena, en Arizona y todo esto, tienen muchísimos y algunos de ellos están solo enfocados en este famoso planeta Nibiru. Le llaman, de hecho se llama, es un proyecto secreto que se llama Secretum Omega Nibiru Shiloé, ese es el nombre que tiene. O sea, si se está acercando a Nibiru o no. ¿Por qué? ¿Qué piensan en el Vaticano? Que ese planeta efectivamente se está acercando y que podría, si llegar un momento en el cual tuviera, estando tan cerca, porque es un planeta errante, no tienen órbita alrededor de un sol, son cuerpos celestes errantes, podría afectar sin duda alguna la gravitación de los planetas y generar alguna cuestión catastrófica. Esa fotografía que vemos en el mundo. Esa es una fotografía que forma parte precisamente de esa situación. Alcanzar a ver un puntitito ahí, ese puntito que se encuentra debajo del logotipo de cadena 3, se supone es Nibiru y ese planeta que estamos viendo es Urano. Entonces, este sería posible de verse con este tipo de observatorios y de telescopios especiales que tienen. Está lejos y de acercarse según las teorías. No, hombre, lo verías a simple vista. Eso te iba a decir como de mandar una nave para ver si están los reptilianos o no. Claro, y es evidente que no. Lo de los reptilianos, un día siquiera lo tocamos, no tiene tanto de miedo, pero la verdad es que hay que tomarlo en serio porque existe. Pero no son de ninguna manera ni los que gobiernan el mundo, ni pues tampoco son precisamente los malos de la película. De verdad, nosotros tenemos más demanda de energía. Entonces, toda esta versión de lo que estábamos hablando para presentar fue simplemente más una leyenda que algo cierto. Más una leyenda, es real, existe. El planeta nada más. Cuando esto entre en su momento, lo tendríamos que ver. Y para que un cuerpo celeste lo veamos, para que vaya a llegar en determinado tiempo, mínimo lo tendríamos que estar viendo dos, tres años antes de que esto pasara. No, y si viniera para acá a pasar cerca siquiera la Tierra, ni nos va a tocar. No, ¿qué pasa con los cometas? Ahí viene el cometa, ahí viene el cometa. Y lo ves, lo ves pasar en el cielo. Ahí lo ves horas, días enteros hasta que se va. O sea, hello, vamos a ser un poquito coherentes en ese sentido. Eso es. Bueno, pues nada, que nos vamos a... ¿Tienes curso, Daniel? Sí, nos vamos. Nos vamos a... Este fin de semana tenemos un taller, un taller sobre manejo de crisis. Y después, el próximo fin de semana, nos vamos a Morelia. Nos vamos con nuestro taller Activando los Poderes Secretos. Y este seminario sobre la vida después de la muerte, que es verdaderamente interesante. Todos nos morimos, así que a todos nos interesa. Y desde luego llevamos mi libro, este de la muerte, un camino a la vida, para que tengan la oportunidad de tenerlo y de aprender mucho más. Y el taller de la dermovisión, el que tú tomaste. El de la dermovisión. Bueno, una vez nos vamos allá a Morelia y ahí lo vamos a dar para que todos aquellos que no lo han tomado puedan vivir esta experiencia que te tocó a ti, mi querida. Ahí está. Claro que sí. Mi querido Dani, muchísimas gracias por aclararnos. Ya, ya escuchamos. Es más lindo, es más leyenda que otra cosa. Yo le quiero preguntar a Luis y Yasmín. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.